Y en Autoexecuti nos vamos al segmento de los neumáticos porque durante la última Expo Transporte estuvimos con Roberto Goggiano, que es el gerente de la división neumáticos para transporte de Goodyear. Con él hablamos acerca de las novedades precisamente que tiene Goodyear en este segmento. Nuestro stand está orientado, como siempre, a estar cerca del transportista. De alguna forma, Goodyear, en este caso con Expo Transporte 2022, quisimos mostrar en este lugar donde nuclean tantos transportistas que son clientes nuestros y que día a día los vemos en nuestras visitas a sus flotas, todas las innovaciones que Goodyear estaba incorporando al mercado argentino, buscando lo que siempre busca Goodyear, ayudar al transportista a bajar sus costos operativos y extender la vía de sus neumáticos. Teniendo en cuenta esto, estamos presentando el nuevo neumático Kamax S Generación 2, que la verdad que es una alegría presentarlo en el mercado argentino. Es el sucesor de un exitoso Kamax S de la serie Max que Goodyear instaló en el mercado de Latinoamérica desde el año 2016 aproximadamente. Goodyear tiene una política de renovar continuamente su línea de productos, siendo innovador y acompañando la movilidad que el transporte necesita. Acompañamos las terminales automotrices y las necesidades del transportista y en ese sentido estamos con el Kamax S Generación 2, que hoy trajimos aquí y estamos mostrando en la medida 295-80R22 y medio lineal. Un neumático para servicio regional, un neumático superador del Kamax S, que como te decía fue tan exitoso en el mercado argentino, un neumático que por mediciones que hemos hecho en el mercado desde hace varios años con nuestro equipo de desarrollo regional, da hasta un 11% más de primera vida en rendimiento kilométrico, con una carcasa altamente reforzada, con cuatro cinturones que permiten una recapabilidad de por lo menos hasta tres recapados, con rendimientos iguales a los de primera vida, extendiendo la vida del neumático. Además con un diseño superador también, con RIV centrales, con unos puentes, con una tecnología Intelligent Max, que de alguna forma permite dar una carcasa más uniforme y con un desgaste más regular a través de un mayor ancho, 4% más ancha que su antecesora y con un compuesto 9% más rígido que el antecesor Kamax S. Así que con todas estas variables que introducimos en el Kamax S Generación 2, de alguna forma estamos asegurando al transportista un mayor rendimiento kilométrico y una mayor recapabilidad en sus neumáticos.